Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hablar acerca de la clasificación de los polímeros. Como ya habíamos visto, los polímeros están constituidos principalmente por monómeros y estos monómeros, dependiendo si son naturales, de origen natural o son de origen de laboratorio, van a hacer sus clasificaciones. Bien, por una parte tenemos a los polímeros naturales, que como les dije son monómeros que vamos a encontrar dentro de la naturaleza. En este caso hay tres ejemplos, uno es la celulosa, la caseína y el caucho. Esos tres, como saben, los encontramos de origen natural en las plantitas. Bien, por otra parte tenemos los sintéticos, que estos son aquellos que son elaborados principalmente en laboratorios, en industria y conocemos que son derivados del petróleo. Bien, pueden ser las bolsas de plástico, los envases de refresco, todo eso son polímeros sintéticos. Esa es una clasificación. También existe otra clasificación de los polímeros que son dependiendo de su comportamiento frente al calor. Bien, también tenemos otra clasificación de los polímeros que va a hacer dependiendo de su estructura molecular. Los primeros que vamos a hablar de ellos son los amorfos. Los amorfos son plásticos que no presentan ningún orden y al no tener este orden las cadenas se crean unos huecos. Por eso es que este tipo de plástico podemos ver bien a través de ellos. Los segundo son los semicristalinos, que son polímeros que tienen zonas con cierto tipo de orden, junto con zonas amorfas. Eso es lo más rescatable de estos. Y los que son de ingeniería. En este caso son los que ocupamos para la construcción de automóviles, de aviones, todo lo que lleva un poquito más de peso dentro de la industria, son los polímeros en los que entran en este caso. Bien, y los últimos son los elastómeros o cauchos. Estos se caracterizan por tener gran elasticidad y una capacidad de estiramiento alta y también de rebote. Recuperan su forma original y una vez que se les retira esta fuerza. Bien, como les mencionaba, los plásticos los podemos encontrar alrededor de muchas cosas y los principales usos dentro de la industria son muy fuertes. Como ustedes saben, ahorita el PET ocupa un porcentaje muy alto dentro de los usos de nuestras cosas cotidianas. Entonces, por eso es de que se ha empezado a hablar acerca de la contaminación de estos plásticos. Dentro de las industrias del reciclaje, sabemos que es muy complicado o es un proceso muy caro el reciclar las botellas. Hacerlas es un proceso barato, pero para poder reciclarlas es algo caro. Entonces, ahorita chicos, les voy a invitar a que hagan propuestas acerca de cómo evitar este uso de plástico. Me gustaría que los investigaran y rescataran este tipo de información. ¿Vale chicos? Bueno, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Un saludo.